El Progreso se encuentra en el centro de Sant Antoni de Portmani, a 200 metros del puerto y de la estación de autobuses. El establecimiento ofrece aparcamiento privado y habitaciones sencillas con baño compartido. El Progreso cuenta con zona wifi gratuita y zona para dejar bicicletas. Los huéspedes pueden utilizar las instalaciones de un establecimiento cercano, Hostal Marí, que tiene salón, bar y restaurante de cocina local tradicional. En las inmediaciones del establecimiento hay gran cantidad de bares y restaurantes. Las playas de Escalo de Esmoro, Calagracio y Cala Salada están a un corto trayecto en coche. El aeropuerto San José de Ibiza queda a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Comenzando a Hoteles en TV.com